Hola, ¿qué tal sus amigos? Muy buenos días, bienvenidos a estos talleres básicos. Hoy estamos trabajando con el taller de tu historia y propuesta de valor, que es uno de los elementos más importantes a la hora de comunicar tu proyecto para que justamente tu prospecto pueda escuchar a qué lo estás invitando y él pueda de inicio valorar que es un proyecto de trabajo, que es un negocio en el que hay que construir, por supuesto, y pero que va a tener siempre tu apoyo. Entonces, la propuesta que le hagas hará una gran diferencia en la oportunidad que él va a observar. Bien, te recuerdo que para este taller es importante que ya hayas tomado previamente las los capacitaciones inicio rápido, manual básico, CP y CP y el taller de prospección. Una vez que tu prospecto lo ves, lo es interesado en en solucionar su botón rojo, ahora sí le vamos a hacer una propuesta. Entonces, para que te quede todavía más claro este taller, es importante que hayas tomado los previos. Si no, te invito a que los tomes lo antes posible para que te quede todavía más claro y después agendes un taller donde puedas practicar. Bien, vamos a comenzar con con el taller de propuesta de valor. Pues recuerda que la persona a la que tú estás prospectando, a la que vas a invitar al proyecto, pues ya te contestó que sí a las últimas preguntas de prospección. Es decir, estás buscando alternativas de solución a tu botón rojo, te dijo, sí, estoy buscando alternativas de solución, pero no he encontrado, ¿no? Oye, ¿puedes dedicar dos horas a un proyecto para resolver ese botón rojo? Sí, la verdad, sí tengo tiempo libre. Estas preguntas con las respuestas correspondientes te van a permitir hacer mejores los siguientes pasos, que son los cierres. Pero bueno, pues ya ya iremos platicando al respecto. Tu propuesta de valor. Tu propuesta de valor tiene que contener tres elementos indispensables justamente, pues, para que sea mucho más valiosa. Tiene que ser relevante, tiene que ser creíble, y tiene que ser diferente. ¿Por qué la persona se va a asociar contigo? ¿Qué le va a aportar? Una propuesta es un proyecto o idea que se presenta a una persona para que lo acepte y dé su conformidad para realizarlo. ¿Por qué es relevante? Mi proyecto cubre las necesidades y aporta, y es importante en la vida de la persona a la que voy a hacer la propuesta, ¿sí? Porque diferente, esta parte del triángulo es importantísimo. Aquí debe pensar el prospecto, ¿por qué debería de escogerte a ti? ¿Por qué me voy a, por qué se va a asociar contigo? Y debe ser creíble. Cualquier persona que esté buscando puede desarrollar este negocio. Entonces, simplemente te recomiendo actitud, que tú creas en tu proyecto, y que valores el valor que le vas a aportar, y por supuesto que ahí vas a estar con él, ¿no? Bueno, vamos a empezar por tu historia. Entonces, te pido que tengas un cuaderno para que puedas anotar estos cuatro elementos, ¿sí? Lo primero que le vas a comentar en tu propuesta es por qué tú estás haciendo este proyecto. Eso se le llama tu historia, y tu historia la vas a ocupar en muchos elementos de la comunicación. Tu historia debe de contener cuatro elementos. ¿Cómo estabas antes de hacer este proyecto? ¿Qué es lo que no te gustaba de cómo estabas? ¿Qué fue lo que encontraste en este proyecto? Y tu visión a largo plazo en este proyecto, o sea, ¿qué estás construyendo? O los resultados que ya tienes en caso de que ya tengas resultados, que ya hayas aprendido, que ya hayas crecido, que ya tengas socios, o que ya tengas ingresos. Bueno, pues, eso es lo que hay que platicarle. Te voy a poner un ejemplo. Juanito, te quiero platicar, o recuerdas que yo fui profesor por veinte años, la verdad es que me encantaba, o me encanta la docencia, todavía la desarrollo y me fascina. Sin embargo, me daba cuenta que no estaba siendo suficiente, sobre todo a la hora de los ingresos. Entonces, a pesar de que me encantaba la actividad, no era suficiente para lo que yo buscaba en la vida. Además de que yo tenía que trabajar todo el día para generar los ingresos que generaba para mi estilo de vida, y ya no encontraba tiempo ni siquiera para cuidar mi salud. Hace un tiempo conocí este proyecto, encontré una gran oportunidad, un proyecto de negocios en el que me iban a enseñar a hacer el proyecto donde iba yo a tener salud, y pues encontré una gran oportunidad. Hoy ya tengo resultados, hoy estoy generando un equipo de trabajo, y quiero que seas parte de este proyecto. Después, ¿por qué tú? ¿Por qué invité a Juanito? Bueno, yo sé, yo te conozco, sé que eres una persona súper comprometida, sé que eres una persona con gran visión, que está buscando alternativas, de hecho ya me comentaste que estás buscando alternativas, ¿cierto? Incluso ahí puedes reafirmar, ¿no? Esta parte. Entonces, bueno, pues pensé en ti, porque sé cómo eres, sé cómo trabajas, sé que estás buscando alternativas, en fin, ¿no? Sé que te quieres aportar. Y luego, ¿por qué nosotros? Son los tres elementos de de tu propuesta. Tú y yo siempre hemos hecho un gran equipo, yo sé que juntos podemos construir grandes cosas, veo potencial en trabajar juntos, ambos vamos a crecer, así que veo un gran potencial en que ambos desarrollemos este proyecto que te quiero, que te quiero platicar, ¿no? Y luego vendrá una propuesta ya de vernos. Entonces, bueno, vamos a contar tu historia. Esto te va a llevar tiempo en la parte de contar tu historia. Recuerda, ¿cómo estaba antes de conocer este proyecto? ¿Qué no me gustaba de, de, de cómo estaba? Puede ser nada más simplemente que no me era suficiente en algún momento, ¿no? O hay cosas mucho más fuertes a veces que no, pues no me gustaba porque ya no estaba, estaba yo mal de salud, ¿no? O porque ya me llevaba mal con mis compañeros de trabajo, no lo sé. Pero, bueno, ¿cómo estabas? Luego, ¿qué fue lo que viste en el proyecto como oportunidad? Y después, finalmente, tu visión o tus resultados. Esta historia no debe de pasar de dos minutos. Bien, entonces, la persona A se va a ir directamente a contar su historia. Te platico qué, puedes comenzar así, por ejemplo, ¿no? Te platico qué y le comentas, ¿no? O mira, te quiero comentar qué y le comentas. Yo estaba así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo ahorita de dinero. Igual hay que armar una historia de salud, hay que armar una historia de tiempo libre, hay que armar una historia de desarrollo personal, pero, bueno, ya tendrás tiempo de practicar con tus online o practicar en otros talleres. Ajá. En este ejemplo, vamos a practicar con una historia de dinero, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Yo me dedicaba a la docencia, me encantaba lo que hacía, pero... Está bien, por favor. Me encantaba lo que hacía, pero no era suficiente para yo tener un estilo de vida que yo quería, ¿no? Sabía que aportarme diez mil o veinte mil pesos extras de residuales, pues la verdad es que sí me iban a aportar, así que decidí comenzar este proyecto cuando ofrecía ese tipo de ganancias, además me iban a acompañar y me iban a enseñar, y bueno, hoy vivo todo eso que he aprendido y puedo enseñarle a otras personas. Ajá. Entonces, bueno, verifica que tu historia tenga estos cuatro elementos, cómo estaba, qué no me gustaba de cómo estaba, qué fue lo que viste en el proyecto y tu visión a largo plazo, y que te vas a dar cinco minutitos o cuatro minutitos en lo que puedas armar una primera propuesta de historia, ¿te parece? Y luego lo hacemos. Entonces, déjenme. ¿Para compartir pantalla? Voy a. Listo, ya armamos tu historia. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo armar su historia? Si quieren, pueden darnos un ejemplo, ¿no? Y si no, vamos a practicarla, ¿ok? Ah, no, pues ya la practicamos. Vamos a ver. Entonces, vamos a armar salas para que puedas contar tu historia. Entonces, la persona A va a contar su historia, debe de durar dos minutos máximo. La persona B, por favor, verifica que sí tiene los cuatro elementos que comentamos y que no dure más de dos minutos. Después hacemos el cambio, la persona B va a contar su historia y la persona A va a verificar que la historia de B, sí tiene los cuatro elementos y que máximo dura cuatro minutos. Vamos a armar las salas. Hacemos ocho, vamos a armar cuatro salas, permítame un momentito. Aquí está. Van a recibir en el momento una invitación, te pido que recibas la invitación para que puedas participar. Permítame tener la grabación. Muy bien, pues ya contaste tu historia. Es importante que verifiques que solamente dure máximo dos minutos, porque si no pierdes la atención de las personas que están escuchando, que contenga los cuatro elementos, prácticalo, prácticalo. Hay una historia sobre dinero, hay una historia sobre salud, hay una historia sobre tiempo libre, sobre desarrollo personal, o a veces cuando vas practicando ya con más calma, pues tu historia contiene todos los elementos. Entonces simplemente practica el hablar y comentar tu historia. Durante todas estas comunicaciones que tenemos desde la prospección y siempre que nos comunicamos, perdón, con los prospectos y con todas las personas, estamos desarrollando una una forma de comunicación o un estilo de comunicación que se llama estilo asertivo, donde justamente o damos nuestra opinión o damos nuestros nuestros comentarios, pero también escuchamos a la otra persona. El estilo asertivo es el que se maneja justamente en los negocios o también en cualquier relación sana. También están los estilos agresivos, donde tratamos de imponer, y el estilo pasivo, donde pues todo lo que tú digas está bien. El pasivo te comentaba, dejo que los derechos de los demás se antepongan a los míos, no me atrevo a defender mis derechos. Entonces simplemente es pues sí lo que tú me comentes, ¿no? Si tú vas a hacer una propuesta de valor y hablas de manera pasiva, no va a ser escuchada como una oportunidad. Agresivo, no me interesan tus derechos, lo importante es lo que yo digo. Entonces yo yo antepongo mis opiniones a las de los demás y consigo siempre lo que yo quiero, solo que lo consigo de mala manera. También, si vas a hacer una propuesta de valor y lo que haces es hablar de manera agresiva, pues a lo mejor te van a decir que sí, pero difícilmente van a trabajar o van a ser equipo contigo. La manera asertiva es donde respetas los derechos de las demás personas, pero también consideras que los tuyos son importantes. Las opiniones de las más personas valen tanto como las tuyas. Ese es el estilo que generamos o que queremos generar en las negociaciones y vamos a arrancar en la propuesta de valor siendo lo más asertivos posibles. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Entonces una persona va a estar diciendo, vamos a, vamos a hacer las últimas preguntas de prospección. ¿Estás buscando opciones? La persona B le va a decir, sí, estoy buscando opciones. La persona A, ¿tienes dos horas diarias para resolverlo? Este botón rojo, sí. Y listo, platicas tu historia. ¿Cómo recordarás? ¿No? Yo estaba así, no me gustaba de cómo estaba así, encontré un proyecto con este potencial y me veo ahora haciendo y creciendo así. ¿Por qué tú? Pensé en ti, ¿por qué? Y luego, ¿por qué nosotros? Veo un potencial de trabajar juntos porque pues hemos sido siempre grandes amigos, en fin, ¿sí? Entonces ahí cuentas tu historia. Y entonces viene la parte importante que es obtener una cita para poder platicarlo. Quiero presentarte el proyecto que estoy desarrollando. ¿Cuándo nos podemos conectar? Entre semana o en fin de semana. Y le pido al B que acepte esta propuesta. O esta, o este cierre de cita, perdón. ¿Sí? Ah, me queda mejor en la semana, ¿no? Y la, la persona, por supuesto, ah, en la semana, ¿qué día te queda mejor? El lunes o el martes, ¿no? Siempre damos dos opciones para ir cerrando al día que queremos verlo. Es súper importante que saques una cita. La propuesta de valor se hace en el, al contar tu historia, el por qué tú, por qué yo, por qué tú y por qué nosotros, pero inmediatamente esto es con la intención de sacar una cita. Quiero presentarte el proyecto que estoy desarrollando. ¿Cuándo los podemos conectar? ¿Entre semana o en fin de semana? ¿Cuándo te queda mejor? Y la persona ve, pues ya genera el diálogo, para generar la cita, ¿de acuerdo? Una vez que tengas la cita, terminamos este ejercicio. Voy a dejar la pantalla para que lo puedas ver, voy a armar las salas. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? Perfecto. Vamos a hacer las salas y vamos a trabajar. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya, en este momento, ahora sí ya tienes una cita para platicarle el proyecto. Esto comunicas a Lotud Offline para que puedan justamente ver quién es, quién le va a presentar, le puedas tú comentar las características de tu prospecto y tu Offline pueda, pues, decidir junto contigo quién es el mejor presentador y también qué tipo de enfoque le va a dar a la presentación. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar con esta parte. Es importante que confirmes la cita. Entonces, si ya quedaste, por ejemplo, para el sábado, entonces hay que hacer una, un pequeño diálogo de confirmación. Este es un ejemplo, ¿no? La persona A. Como sé que eres una persona muy ocupada, te escribo el día antes de la cita, por supuesto, ¿no? Por la mañana o el mismo día de la cita, te escribo el día de cita por la mañana para recordarte que tenemos una cita. ¿Me parece bien? Perfecto. Entonces, que tengas un bonito día. Entonces, pide permiso para escribirle previamente. Le puedes comentar, te voy a escribir un día antes para confirmar la cita o te voy a escribir ese día por la mañana para confirmar la cita. Entonces, este diálogo de confirmación también es muy importante. Tómale foto, por favor, para que tú te lo podamos practicar. Vamos a abrir las salas durante tres minutos para que puedas practicar. Tómalo, tómale foto, por favor, para que tengas el diálogo. Estos PowerPoints los vas a poder descargar y tú puedas practicar todo lo que requieras. Te recomiendo que te conectes a más, a más talleres para que puedas practicar estos conceptos. Entonces, vamos a abrir las salas. Por favor, tómale foto a este diálogo. La persona A simplemente va a confirmar. Entonces, como sé que es una persona muy ocupada, te voy a escribir un día antes o el día por la mañana para recordar tu cita. ¿Está bien? Sí, perfecto, me parece bien, ¿no? ¿Tienes algún inconveniente? No, ninguno. Y generen una, un diálogo, ¿ok? Permítame, déjenme. Voy a abrir las salas, pausa. Bienvenidos otra vez a la sala, a la sala general. Ya tienes entonces tu propuesta de valor hecha, ya tienes tu cita confirmada, pues listo, ahora viene la parte de presentar el proyecto. Ya te podrás de acuerdo con tu offline, te comentaba, pues a qué hora fue la presentación, quién va a ser el presentador, trabaja con tus offline, ustedes te van a recomendar quién es el mejor presentador, porque recuerda, lo importante es seleccionar al presentador adecuado para la persona adecuada, en el momento adecuado, ¿no? La presentación adecuada. Bien, vamos a una última propuesta de valor, que es la propuesta al mercado caliente. Como platicábamos en el taller anterior, tu mercado caliente no requiere demasiada prospección, lo que requiere es una propuesta directa de tu parte, ¿sí? Entonces, vamos a poner que le voy a comentar a mi mamá, y yo genero el diálogo simplemente, oye, tú este, ya andabas medio casada con el trabajo, ¿verdad? Tú sigues con las broncas de, con tu jefe, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Pues mira, justamente, por eso que me estás platicando, quiero platicarte proyecto que desarrollo. O sea, nada más confirma el botón rojo y directamente la propuesta, quiero platicarte el proyecto que desarrollo, ¿qué día nos queda mejor, entre semana o en fin de semana, ¿sí? Entonces, tu mercado caliente, y te van a preguntar, por ejemplo, ¿no? Pero ¿de qué es, no? Es un proyecto que estoy desarrollando, ¿dónde estoy resolviendo eso que tú estás, que tú todavía tienes pendiente? No requiere demasiado, demasiado diálogo, porque pues tú sabes cómo le hablas a tu amigo, a tu amiga, a tu hermana, pues tú sabes cómo le hablas, ¿sí? Lo que sí requiere es mucha actitud de tu parte, es decir, que ellos estén seguros que tú sí lo estás haciendo. De hecho, te van a, te van a, a, pues como a probar, a ver si veras estás, ¿no? Así como que, a ver, pero platícame. Pues justamente por eso te quiero platicar, ¿no? No caigas en dar informaciones a medias. Es súper importante que saques una cita para que conozca la información completa. Pero vuelvo a atender a lo anterior. Tú conoces a tu mercado caliente, tú eres el que mejor sabe cómo comunicarte o cómo comunicarle lo que quieres decirle, ¿sí? Entonces, no requiere demasiada prospección, simplemente generas un diálogo platicando del botón rojo que tiene y quiero platicarte el proyecto que desarrollo. ¿Qué día nos te queda mejor, ¿no? Y saca una cita, ¿no? Y la persona B, bueno, vamos a hacer el diálogo, la persona A genera el diálogo y la persona B acepta el compromiso de tiempo, ¿no? Para sacar una cita. Vuelvo a repetir, entonces, oye, pues platicando justamente o pensando, me quedé pensando en lo que me platicaste de que buscas dinero o yo sé que andas buscando dinero extra. ¿Por qué? Porque es mercado caliente, te vuelvo a repetir, ¿eh? Todo el demás mercado sí requiere todo lo que ya vimos, pero el mercado caliente no, solo requiere esta actitud de quiero platicarte el proyecto que desarrollo. Y aquí voy a atender nuevamente a la comunicación asertiva, que tienen que ver seguro de lo que les vas a proponer. Cualquier pregunta sobre, ¿pero de qué es, no? Pues por eso cuando nos vemos para platicarte, o sea, todo tiene que ver con esa parte de quiero platicar, ¿sí? No des informaciones previas. Bien, vamos a generar el diálogo. Vamos a lanzarlo. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, yo quisiera, aquí, se, bueno, si se vale que como es un mercado caliente de gente que, pues no se puede ser de mi hermana o mi mejor amiga, pues sí tengo que mostrar que tengo la seguridad de lo que estoy haciendo, pero tampoco voy a usar palabras así de, bueno, formales, no, sino, ay amiga, tú me conoces, ya sabes que yo soy muy seria y siempre investigo, de verdad te quiero platicar de este proyecto porque estoy muy emocionada y, pues, me gustaría mucho que lo conocieras. O sea, como hablar con la persona, pues como le hablo, ¿no? Porque si no me va a... Es correcto, así es, así es. No solamente en la propuesta de valor, sino también en la prospección, nunca dejes de ser tú mismo, solo que usa comunicaciones asertivas. Eso es todo. Pero sí, nunca dejes de ser tú mismo finalmente, ¿no? Claro, si tú mismo de pronto es a la hora de comunicarse muy agresivo o muy pasivo, ahí sí hace falta, pues, una mejoría, ¿no? Hacia una comunicación asertiva. Pero, pues, háblale como tú le hablas, sobre todo a tu mercado caliente, efectivamente. O sea, sea auténtico, o sea, háblale como tú siempre le has hablado. Pero sí tiene que escuchar una propuesta de que tú sí estás haciendo un negocio y que quieres hacer parte de él. Pero sí, no dejes de hacer el negocio. Gracias, Asturio. ¿Alguien tiene alguna otra duda? De cómo hacer este ejercicio. Tómenle foto, por favor, para que puedan tener el diálogo y vamos a hacer el ejercicio. Si puedes participar, Naremi, participa. Si no, ya tomarás el taller completo. Está cerrado tu micrófono. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo hacer la propuesta de valor a mercados calientes? Esto requiere práctica, 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 práctica. Son diálogos que a lo mejor nunca habías generado. Entonces, ten paciencia. Requerirás practicarlos. Hay oportunidades de practicar aquí en el taller, con tus offline, con tus prospectos, ¿no? Entonces, requieres práctica nada más. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, verás con la práctica, pues bueno, te van a salir algunas dudas, pero también vas a hacerte más experto. Algunos tips para hacer tu propuesta. A veces no detectas botones rojos. A la hora de dialogar, no te platican las necesidades. Sin embargo, tú sientes que hay una buena comunicación, hay una buena energía y te sientes, digamos, en la confianza de hacerle la propuesta. Entonces, tómalo como un mercado caliente y directamente, oye, quiero como, como sé cómo trabajamos junto, juntos, perdón, este, quiero hacerte, quiero platicarte el proyecto que desarrollo, ¿no? ¿Qué día te queda mejor? Y hazle una propuesta directa, ¿sí? ¿Cuándo es cuando hay que hacer esto? Cuando yo detecto que lo que le voy a proponer le va a aportar valor. Si no, lo mejor es detectar botones rojos o esperar a otras conversaciones a que haya botones rojos, pero, si no te dan botones rojos, pero tú detectas que puedes aportarle valor y que la otra persona, pues, tiene la disposición de escuchar, pues, hazlo como si fuera un mercado caliente. Oye, quiero platicar de un proyecto que desarrollo, ¿cuándo te queda mejor? Y listo, atrévete y verás que muchas personas van a voltear a ver también tu, tu proyecto. Bueno, lo que requieres es actitud, acuérdate, ¿eh? Y práctica, o sea, práctica, práctica, práctica. Las primeras conversaciones, pues, van a ser un poco menos fluidas, porque todavía no tienes tú la práctica, pero después de cuatro o cinco conversaciones, que yo te recomiendo que las hagas con tus crosslines o con tus offlines o con tus downlines, y después ya te vayas a tu prospecto, ¿no? Pues, verás cómo la comunicación fluye mucho mejor. Es muy importante la actitud que tienes. Es una actitud de seguridad en que yo estoy desarrollando este proyecto. Si tú entras conmigo, genial, crecemos juntos. Si tú no entras conmigo, el que yo desarrollo el proyecto no depende de eso, ¿sí? Esa actitud es muy importante, porque si no, la otra persona detecta como que tú no, no sabes bien qué quieres, y que además dependes de que ella entre, y ella, pues, no sabe, ¿sí? Entonces, esta actitud de, mira, yo te quiero compartir el proyecto, pero si no entras, no hay problema, o sea, no, no por eso voy a dejar de hacerlo, es muy importante. No digo que se lo digas, sino que tengas clara esa parte. Compártelo con muchas personas para buscar al que está buscando, pero el que no está buscando, bueno, simplemente no es su momento. Bueno, vamos a hacerle la propuesta de valor, como ya lo practicamos. Ahora vamos a presentarle el proyecto, y lo que sigue es hacer cierres, que es justamente el siguiente taller. Entonces, bueno, agenda tu taller para que puedas practicar, practica, practica, practica todo lo que puedas. Que tengan un excelente día, y nos vemos en los siguientes talleres. Gracias.